¡Suscríbete al canal! Nos están mirando Inés, Ángel Cabrera, muy buenos días, Edith y Ogla, Ogla no está hoy, estoy yo, desde Nueva York, también Nilsa Gómez, Orlando, Antonio Ramón, muy buenos días, Carlos Fernández, que dice ese código penal debe ser reformado para los asesinos, la única medida de coerción debe ser la prisión preventiva. Bueno, prisión preventiva es un estado que debe ser temporal, la prisión, me supongo que quiso decir, Rolando Brito, Carlos Fernández, Ángelo Rodríguez, de prevalecer la transparencia, no la voluntad de X partido, el gobierno es responsable del funcionamiento de un gobierno en favor de todo el pueblo dominicano. Nilsa Gómez, muy buenos días, Ángelo Rodríguez, Franklin Reynoso. Lo que sucede en la Cámara de Cuentas es que para desmantelar la estructura mafiosa, que él dice, dejó el PLD y la FUPO, dice, y el PRD, hay que constituir tres juezas que formen par... Ah, bueno, dice, él vincula a las tres juezas, mire, yo no estoy tan segura de eso, sería bueno que se hiciera una investigación clara, porque los hechos son individuales, ¿eh? Franklin Reynoso, buenos días, Nilsa Gómez, muy buenos días, ahí tenemos, Rubelio Jiménez, Carolina, hola, desde Guadalajara, España, dice Carolina, desde Boston, saludos. Díganos desde dónde está mirando el programa, ve que está en vivo a esta hora, desde su consultorio, dice Felipe Martínez, ¿cuál es su especialidad, Felipe? La gente está a esta hora de la mañana, me pueden comentar dónde se encuentran ustedes y qué les parece este lío de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, agradezco muchísimo a la gente que entra en sintonía, y esto es un chat en activo, donde la gente se conoce y conversa todos los días, el chat que está, los partidos tradicionales no deben existir. Es un poco, es un problema, los partidos, en la sociedad donde desaparecen los partidos no es que le he ido mejor, fíjense cómo cayeron los partidos en Venezuela, y miren en qué ha terminado eso, en los grandes problemas que ha tenido. A veces nosotros pensamos que estamos muy mal, muy mal, muy mal, pero los partidos políticos como espacio para organizar una sociedad, miren Haití, que lo tenemos al lado, que no tiene unas estructuras que funcionen, nosotros tenemos muchos problemas, pero tenemos que mejorar eso. Y evidentemente, sobre todo, es llevar más democracia, más democracia, más organización, más política, mejor política a nuestros partidos. Hola, dice desde Asua, Rafael Antonio, hola, y Selly está en la Florida, desde Asua, Justo Pérez está en Orlando, Florida, y Carlos Fernández desde La Vega, gracias Carlos. Carlos, ay, Carlos, cuéntame, qué tragedia es esa de La Vega, desde Georgia, ahí estén a Raymond, dinos de esa tragedia, qué cosa tan triste y tan dura para la gente de La Vega. Este señor era reconocido, dicen que como empresario, la verdad que he visto empresario y no he visto, tenía como tres negocios, había tenido también restaurantes, ahora tenía tres, algo así como Mamá Juana o algo así, era que le llamaban, y vi todo eso que es una verdadera, verdadera tragedia, la verdad. Ah, Felipe, cirujano plástico y reconstructivo, reconstructivo. Por cierto, dice que un cirujano plástico estaba haciendo cirugía plástica en un hospital que no se hace cirugía plástica, eso me, casi documentado, pero bueno, ese no es el caso, eso es lo que me recordé ahora. San Cristóbal, dice, bueno, desde San Cristóbal, Nilsa Gómez, buenas, para usted también, y bueno, por supuesto, gracias a todos ustedes. Yo le compartía a nuestro director una fotografía, que es una fotografía de un caso viejísimo, Ustedes van a ver el caso que esa gente, cuando esa gente fue sometida, el bebé que estaba gateando ya corre, ya corre, ya crece, ya cae, ahorita le da la adolescencia, ya entra la adolescencia. Esas fotografías que figuran dos personas, yo quisiera que no la pusieran, Básicamente, se trata de dos personas que fueron acusadas de unos crímenes, unas situaciones que se produjeron aquí, en el área del transporte, y hoy, respecto a ellos, el periódico El Día saca esta cuenta, dice, Juicio contra Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís ha sido aplazado en 21 ocasiones, 21 ocasiones. Los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el 16 de mayo el juicio que se sigue a estas personas, uno que era empresario de chofería, Arsenio Quevedo, y el exregidor Erickson de los Santos, Cristino Batista y otros que se han acusado de ser parte de una red de sicariato que se dedicaba a matar choferes. Ellos eran parte de la estructura organizada de los choferes, dicen que mataban choferes por el control de rutas, en el año 2015, un chico que nacía entonces, ya tiene 8 años, ya ahorita en un ratico ya tiene la adolescencia y si nos descuidamos se casa. O sea, 8 años, el aplazamiento es el número 21 de esta audiencia para conocer el fondo de ese proceso. Así que es increíble, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos se encuentran en Libertad bajo fianza, están Mauri Cabrera y Daniel Octavio Reynoso, estos últimos dos presos, acusados de ser parte de una red que se dedicaba a matar choferes por el control de rutas. Los choferes muertos por esa banda, según las autoridades, son Ángel Javier, Oveni Guerrero y Mateo de Jesús Nieves, en dos hechos que ocurrieron el día 14 y 17 de enero del 2015. 14 y 17 de enero del 2015, y estamos en el 23, 8 años cumplidos, vamos para 9 en enero del próximo año. Tras concluir la audiencia, los representantes del Ministerio Público dicen que la Fiscalía está preparada desde hace tiempo para concluir con este caso y que ha sido dilatado, dicen de manera reiterada, por los abogados defensores de los acusados. Sería bueno hacer como una carta de ruta, ver cada audiencia, ¿por qué? O sea, pero además los jueces, eso no es libre, eso no es que los abogados quieran, se supone que tiene que haber razones válidas. El Ministerio Público ha dicho que tiene toda la evidencia de un proceso que lleva 9 años en los tribunales de la República. El 14 de marzo del 2018, el sindicalista Arsenio Quevedo y el regidor de Pedro Barán, Erickson de los Santos, fueron descargados y liberados por los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Luego se repitió nuevo juicio. Dice, mientras que el extrazo de la policía a Mauricio Cabrera fue condenado a 30 años de prisión en la cárcel de La Victoria y Octavio Reynoso en el centro de corrección de Najayo, la sentencia que ordenó la puesta en libertad de los dos principales acusados, considerados los autores intelectuales, fue recurrida por el Ministerio Público, consideraron que había una mala valoración de los jueces. Dos años después, en el 2020, el 20 de febrero, entonces se ordena la celebración de un nuevo juicio. O sea que ha pasado ya ocho años desde que estos hechos ocurrieron con ventaja de por medio de una libertad, de una sentencia absolutoria y luego repetición de un juicio. Esas son de las cosas más difíciles que viven las familias. Sobre todo uno piensa en la familia de las víctimas, que tienen que ir una y otra vez y a las tensiones que se ven sometidas. 16 de mayo, el día que de haber seguido como era antes la cosa, tendríamos elecciones siempre los 16 de mayo, la gente lo recuerda, claro, del año próximo. Pero ya no cae 16 de mayo, no necesariamente. Señores, así culminamos. Este es un caso solo para que conste en acta 21 posiciones. Eso es nada más en el juicio de fondo que lleva un tribunal, sin los demás procesos que tuvimos desde antes, son ocho años. Qué difícil es cuando se trata de gente que tiene algo de poder. Aquí hay casos que se deciden en 30 minutos. De un joven que le deciden la vida, literalmente, en 30 minutos. Hoy terminamos y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana aquí. Gracias a toda esa gente que estaba escribiendo. Buen provecho, donde quiera que se encuentren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.